Primero, está plenamente demostrado que en un día de madrugón los precios no cambian de días de no madrugones. Entonces, si tiene previsto venir a San Victorino, trate de venir un día que no sea de madrugón, es lo primero. Lo segundo, tenga las medidas de autocuidado y de autoprotección, uso de tapabolas que nos van a salvar de tener un contagio. Alcalde, pero no meterse a las aglomeraciones como complicado con este panorama que vemos. No, ni más faltaba. Estamos desarrollando campañas con funcionarios de la alcaldía local dentro de la estrategia de mitigación y reactivación económica. Tenemos unos gestores del espacio público que frecuentemente están en todo el territorio llevándole el mensaje a las personas de que debe de cualquier manera evitar las aglomeraciones. Esperamos que la gente nos entienda el mensaje porque también hay que tener en cuenta que esto es una cuestión de autocuidado. Aquí puede haber todos los funcionarios que usted quiera, toda la policía uniformada que quiera. No podemos ir más.